¿Qué tal amigos? Pues bueno, en esta ocasión no pude hacer el proceso de dibujo para Mario Andretti, pero pues sí se los voy a mostrar. Este dibujo es otro dibujo que me pidió mi amigo Santiago Delfino, un saludo para él. Como vemos también le retoqué los ojos con corrector, al igual que el número 11. Pues bueno, aquí está tu dibujo amigo, y pues espero que te guste. El próximo dibujo que subiré es el del Nerd que me pidió uno de Bobby Swift. Y pues bueno, ahora sí pasamos a los saludos que nadie pide. Un saludo para mi amigo C-Cars2, para WonderBC, Santiago Delfino, Bumblebee Prime 456, Cal Weathers 42 Oficial, El Nerd, Sonic, El Alienigena, Royal Tron, Bumper, Production, Sax Games Cars, Nerman, Airman, 256 Rostis, perdón, 84 Max, ya lo dije. Es de Eduardo Villalba, Cars Dibujos YT, El Corredor 49, Es su carcer oficial YT 2021, El Mundo de Cars 1200, y Disney Cars Fan 95. Pues ahora sí amigos, creo que eso sería todo, pues sin más que decir, terminamos con el video. Muchísimas gracias por ver.